Este año celebramos la décima edición del Programa de Verano Internacional. Ya son más de 2.000 los alumnos de licenciatura y posgrado que han vivido esta experiencia a través de los 170 cursos impartidos por profesores de más de 20 países. A pesar de las restricciones de viaje, seguimos trabajando con universidades y destacados académicos en el extranjero, quienes impartirán clases en línea de la mano de profesores del ITESO. Como parte del Currículo Global, en este verano se ofrecerán alrededor de 30 cursos con temáticas innovadoras y contemporáneas que permitirán al estudiante hacer un trabajo de reflexión que vaya más allá de los cursos comunes. Asómate a esta ventana de conocimiento multicultural. Genera nuevas perspectivas y maneras de aprender. Este 2021, súmate al Programa de Verano Internacional ITESO. Y TESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.